¿Y qué se sabe del sheriff? ¿De qué se colgó? Si es que realmente se colgó. Te voy a contar algo. No creo que me creas, pero ese día yo estuve ahí. El sheriff me iba a liquidar. Me jugó un tiro al pie, pero me agarró la pierna. Después, me apuntó como para matarme ya. Pero ahí de la nada apareció un tipo muy raro. Un tipo que nunca le vi. Aunque sí, el tipo le dominó al sheriff. Vamos a ver lo que hizo. Agarró. Y le colgó. Dejó parado solo un tronco. Y se fue. El sheriff empezó a tambalear, tambalear, tambalear. Y logró desatarse. De un lado de la mano. Casi se salvó atrás. Pero pues, ese extraño tipo. Se dio la vuelta. Sacó el arma. Le jugó al tronco y el tronco se cayó. Y ahí el sheriff murió. De una noche... Suscríbete. ¡Cuidado! Vienes a correr caminos Vos no me crees nada, ¿verdad? No, está buena la historia ¿Y por qué pensás que yo te estoy contando a vos esta historia? No sé Que a mucha gente viene y cuenta su historia Pero nadie te vuelve el chiste Cuidado Viene el correo caminos Hay que volar el robo Viene el correo caminos